Seguimos como iglesia celebrando la Pascua y estamos con alegría y con gran gozo el día de hoy celebrando el quinto domingo de Pascua. Quisiera centrar esta reflexión en la escucha del Evangelio de hoy. Estos domingos hemos escuchado fragmentos del Evangelio de Juan. Hoy hemos escuchado del versículo 1 al 12 del capítulo 14 del Evangelio de Juan y creo yo que el significado de las imágenes que hemos escuchado es muy rico. Vemos cómo Jesús para empezar en este Evangelio nos dice palabras muy interesantes que creo yo interpela nuestra vida. No tengan miedo, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y ante todo el mensaje de Jesús siempre ha sido un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que llega a dar paz a nuestra vida. Más adelante Jesús menciona yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa ser el camino? Quisiera que en este momento trajeras a tu mente, a tu persona, tal vez un camino oscuro, un camino que tú no conozcas, que nunca hayas atravesado y te imaginas cuál es el sentimiento que hay en tu corazón al ir caminando por esta senda, por este camino, por esta carretera. Un camino sin luz, un camino que no conoces, un camino que seguramente no te dará seguridad, sino que te dará miedos a tu vida o a tu persona. Es aquí donde podemos imaginar y ver cómo Jesús se muestra con una imagen cercana a nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino que Jesús nos ofrece es el camino de la paz. Muchas veces en nuestra vida habrá tribulaciones, dificultades, tristezas, realidades que sobrepasan tal vez lo que nuestra mente imaginamos o lo que nuestro corazón puede guardar. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria habrá dificultades. Jesús es el camino, el camino de la paz, el camino que da seguridad, el camino de la verdad, una verdad cierta. Jesús de Nazaret, cuando pronuncia con sus palabras algún enunciado, para nosotros es un enunciado verdadero, que a la vez nos da seguridad, ya que Él es el camino. Me llama la atención cómo la semana anterior a este domingo, el Evangelio de Juan terminó, Jesús en el capítulo 10 diciendo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy Jesús lo repite nuevamente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Jesús, hermanos y hermanas, encontramos la vida plena, la vida verdadera. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el sentido pleno para nuestras personas. Te invito a que este domingo reflexiones, ¿cuál es la idea que tienes de Dios? ¿Cuál es la idea que tienes de Jesús de Nazaret en tu vida? ¿Alguien lejano, alguien cercano, alguien que para ti es verdaderamente el camino que ilumina tu vida? ¿Alguien que es la verdad en tus pensamientos, en tus obras, en tus actos? ¿Jesús es para ti la vida? ¿Jesús es para ti el sentido pleno de la felicidad en tu persona? Ese es Jesús. Hoy se nos muestra como alguien cercano, como alguien que es verdadero hombre y verdadero Dios y quiere ser el sentido pleno en tu vida. Renovemos nuestra fe, renovemos nuestra idea e imagen de Dios y podamos seguir hoy como verdaderos discípulos a Jesús que nos llama a seguirlo en la alegría. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Seamos un reflejo de la presencia de Dios para nuestros hermanos, siguiendo aquel que es la vida viviendo en verdadero amor. Que así sea.